... Eso sí, me he ausentado de sus oferencias en mi... ...ando asalto de mata con un delincuente presidente. Recibí una llamada el 8 de julio. El micrófono... Jesús Ramírez Cuevas, la secretaria, Rosicela, Alejandro Encinas, tuvieron a ver, a bien, apoyarme. Me sacaron con escoltas. Fue en una conferencia con la presencia del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador que el periodista independiente Rodolfo Montes alertó a las autoridades que en reiteradas ocasiones fue amenazado de muerte y apuntó al cartel Jalisco Nueva Generación como los sospechosos de las amenazas. Dicho cartel se dedica al narcotráfico y tráfico de armas. Quiero saber quién está detrás de esta amenaza. Se presentaron como el cartel Jalisco Nueva Generación. Esta conferencia la escucha todo mundo, presidente. Si el señor Nemesio Ceguera le puso precio a mi cabeza, que me lo haga saber por cualquier medio. Así se presentaron. Pero sospecho de alguien más. Se están ocultando a un servidor público. Tengo las pruebas, estoy presentando todo. ¿Qué? En la FEADLE, presidente. Perdón. Presidente. Te vamos a proteger siempre. Tras su confesión, el periodista recibió protección por parte del gobierno y en las últimas horas surgió este video. Por este medio me dirijo a ustedes, todos los radiocomunicadores o periodistas, que yo no me meto con los medios de comunicación, tal cual es el detalle. Que yo, Nemesio Ceguera Cervantes, me desvindo de la amenaza que recibió el periodista Rodolfo Montes, ya que yo no estoy en contra de la libertad de expresión. Al contrario, yo la apoyo, porque yo creo que la gente debe de estar comunicada y saber qué está pasando a su alrededor. Se trata del cártel Jalisco Nueva Generación, que respondió a través de las redes sociales. Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, también conocido como El Mencho, narcotraficante y criminal mexicano líder del cártel, junto a otros hombres armados. Se deslindó de las amenazas contra el periodista y le ofrecieron una amistad. A mí no me debe nada el señor periodista Rodolfo Montes, en lo absoluto. Y jamás me metería, ni me meto yo con mujeres, ni niños, ni personas inocentes, ya que ellos no tienen nada que ver. Lo cual, al señor Rodolfo Montes, le reitero que no tiene por qué cuidarse de mi cartel, que es el CJNG. Al contrario, le reitero mi amistad. Sin embargo, continúa el temor del periodista ante tantas amenazas que incluso fueron en contra de su hija. Ya llegó la Guardia Nacional y justo hay una persona ahí grabando, lo sorprendimos, me está grabando, estaba grabando, dice que es policía, pero se niega a identificarse, ya vienen también patrullas. Ahora Rodolfo espera el actuar de la justicia mexicana y el avance de las investigaciones que fueron declaradas en reserva. Soy periodista, me voy a morir siendo periodista, pero no me van a matar por ser periodista y por eso confío en la labor de las instituciones. Realizando esta información por ahora, nosotros nuevamente vamos a hablar acerca de las imágenes que usted veía de este periodista mexicano que pidió ayuda al presidente de su país por recibir amenazas por el narcotráfico, por un cártel mexicano. Estamos con Rodolfo Montes, el periodista. Queremos darle más cordial bienvenida. ¿Cómo está Rodolfo? Muy buenas noches. Explíquenos, por favor, sabemos y entendemos, según lo que habíamos escuchado, es que el presidente ha comprometido su seguridad, ha dicho que se le va a realizar un resguardo. Quisiéramos saber cómo avanza este mecanismo de protección. Muy buenas noches. Buenas noches, Denise Quiroga. Buenas noches a todos en Bolivisión, a todos en La Paz. Primero, espero que pronto se resuelva esto que está sucediendo ahí en la Vita con tantos comerciantes que se están jugando ahí la Vida, que a diario están padeciendo esta indolencia de ese sujeto que se expresó de manera ruin hacia estas personas. Yo espero que pronto se resuelva este caso y si tiene abiertas algunas carpetas, pues que se enderece y que se haga justicia en ese caso. Pues en estos momentos ya me encuentro en casa, en mi hogar, estoy con los escoltas del gobierno federal. Son escoltas muy profesionales que me están resguardando, me están cuidando. Ahorita estamos viendo estas imágenes que yo en mi intervención con el presidente de México aproveché en ese momento para pedirle al señor Nemesio Ceguera Cervantes, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, que me hiciera saber si él estaba detrás de estas amenazas. Por fortuna no es así. Hay un respiro, es como una bocanada de oxígeno porque hoy en día en nuestro país están viviendo cosas muy lamentables desde el sexenio de Felipe Calderón cuando le declaró la guerra al narcotráfico sin tonizón, sin ninguna estrategia y bueno, esto se ha venido avanzando. Disculpe la interrupción. Tenemos información. Estamos con el ministro de Gobierno, Fernando. Sí, sí, sí. Bueno, en estos momentos ya se está retirando el ministro del lugar. Lo que nos ha indicado es que se estaba buscando algún informe también de la alcaldía, pero al momento no aparece, eso es lo que él nos ha indicado. Bueno, ya se ha retirado el ministro. Todavía continúa en evaluaciones lo que nos ha indicado sobre este incendio. Se han sofocado las llamas. Es el informe preliminar todavía que se tiene del lugar. Y bueno, se está esperando todavía el trabajo de bomberos y qué es lo que habría ocurrido. Todavía no se sabe a detalle qué es lo que ha incendiado toda esta estructura, Leonel. Gracias, Fernando. Gracias. Vamos a volver contigo después. Volvemos con el señor Montes. Disculpe por la interrupción. Se generaba noticia. Volvemos con usted, por favor. Continúe. No, al contrario. Entiendo esta emergencia ahí en La Paz. Y bueno, lo que les refería, pues ya. El cártel Jalisco Nueva Generación, el señor de los Gallos, Nemesio Seguera Cervantes, ha hecho este desmarque. Y para mí era muy importante porque al momento de presentar mi denuncia ante la Fiscalía General de la República Mexicana, pues esta era una de las hipótesis. Pero hay otra más que, pues finalmente, al descartar esta, se robustece mi otra hipótesis en el sentido de que detrás de esta amenaza estarían involucrados funcionarios que trabajan aquí en la capital de México, en el gobierno de la Ciudad de México, en las áreas de impartición de justicia. Y bueno, hoy tuve una reunión con funcionarios del mecanismo del gobierno federal para proteger a periodistas. Me arroparon en esta, me acompañaron artículo 19, CPJ, Reporteros Sin Fronteras y la Fraternidad de Reporteros aquí en México, con el ánimo de coayuvar también, de que fuesen testigos, que dieran testimonio de una serie de maltratos que he venido padeciendo, que he venido sufriendo por parte de algunos funcionarios de este mecanismo del gobierno federal. Pero ahorita nos encontramos en un momento tal que hay que darle espacio, es la hora, es el momento de que las autoridades actúen. Sí, dime. No, en realidad un poco para darle contexto a toda la gente que está viendo en Bolivia, este tu caso nos conmovió mucho, el momento preciso en la conferencia de prensa en la que le pides al presidente que haga algo, pero para que la gente en Bolivia tenga una noción de lo que vive la prensa en México, en lo que va del año muerto 12 periodistas, igual que el 2017, está a punto de ser un año récord de muerte de periodistas en México. Hace algunos días atrás, el 29 de junio, Antonio de la Cruz, un periodista falleció. Se silencia muchísimo a la prensa, a la prensa que denuncia al gobierno, a la prensa que denuncia a los narcotraficantes, y es muy terrible lo que tienen que vivir los compañeros que trabajan en los medios de comunicación. Para que la gente pueda entender lo que está pasando, me imagino, esa angustia que tienes tú, la comparte toda tu familia. Así es, Leonel Francese, eres tú, o Daniel Ardiles, eres Leonel. Soy yo, sí. Leonel, mucho gusto, buena noche. Pues así es, no puedo decir que estamos viviendo, porque estamos padeciendo una emergencia nacional en el gremio periodístico aquí en México. Es una ola de violencia que cada vez se agudiza más. Y todo empezó el 28 de alguna manera, todo este serial de asesinatos, tú ya referiste el número. Bueno, el 28 de octubre del año pasado, un gran camarada en San Cristóbal de las Casas Chiapas, ubicada en el sureste de nuestro país, pues lo mataron de manera vil, de manera cobarde. Aquí lo que pasa es que se detiene a los supuestos autores materiales y podrían ser lo que aquí llamamos como chivos expiatorios para tratar de mitigar o de minimizar toda esta andanada en nuestra contra. Pero hasta hoy, de todos los asesinatos, en todas las carpetas de investigación, no hay un solo detenido en cuanto a autoría intelectual. Nuestros principales asesinos en nuestro país están incrustados en los aparatos del Estado mexicano de regidores, diputados locales que hacen de las suyas. Hay un maltrato hacia el gremio periodístico. Y debido a ello, yo fui quien convocó a un encuentro nacional de periodistas mexicanos justo ahí en Chiapas. Y para nuestra sorpresa, fuimos más de 250 periodistas de todo el país, de norte, sur, oeste, de todas las partes, de la sierra, de la montaña, de zonas urbanas, rurales. Y ahí, pues, acordamos nosotros que había que formar un frente común para hacer, precisamente para contener, intentar contener toda esta andanada en contra nuestra. Sobre todo esta doble de violencia. Rodolfo, muchísimas gracias por esta entrevista. Esperamos que las investigaciones avancen, que definitivamente ustedes puedan encontrar a los agresores y que tú puedas recuperar tu tranquilidad. Muchas gracias. Fuerza, hermano. Fuerza. Muy buenas noches. Gracias, gracias. Gracias.